Bienvenidos a Los Deportes este viernes. Estamos por conocer al campeón del torneo Apertura 2017. La final se realizará el próximo domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Cuscatlán, entre Alianza y Santa Tecla. Los precios para ver el partido son de Sol General y Sol Preferente Sur, con un costo de 10 dólares reservado para la afición de Alianza. Sol Preferente Norte, 15 dólares para los aliancistas. Sombra Norte, 20 dólares para la afición de Alianza. Tribuna Norte, 25 dólares para la afición Alba. Tribuna Sur, para ambas aficiones con un costo de 25 dólares. La platea también será compartida y costará 40 dólares la entrada. La Sombra Sur, reservada para la afición de Santa Tecla, tendrá un costo de 10 dólares. Los niños menores de una estatura de 1.35 metros pagarán 5 dólares en todas las localidades. Santa Tecla podría recuperar para el partido por el título al portero Joel Almeida. El guardameta ha atravesado muy bien por el proceso de recuperación de la fractura de uno de sus dedos y ha estado entrenando con normalidad, por lo que ya está de nuevo disponible para jugar. Mucho mejor, gracias a Dios. Por ahí con ayuda del doctor y preparados físicos hemos salido adelante. Ahora nos ponemos en manos de Corti lo que él decida. Igual el doctor, es cuestión de ellos si estamos o no estamos para participar este domingo. Alianza. Solo pierde para la final al defensor Henry Romero por una fractura en la clavícula. Pero la junta directiva Paquiderma se siente satisfecha porque el equipo ha alcanzado una nueva final y ahora esperan cerrar un torneo histórico, coronándose campeones invictos y de paso tomarse revancha por los títulos perdidos ante Santa Tecla. Y hemos hecho todos los esfuerzos por estar ahí, por llegar a esta final, a pesar de que de la diferencia de puntos que teníamos con todos los equipos, nunca nos dormimos en los laureles para poder estar en este último juego. El dispositivo de seguridad de la PNC para la gran final iniciará desde el sábado a las 5 de la tarde y se extenderá hasta el domingo después de la final. Serán un total de 400 elementos los que brindarán seguridad a los aficionados de Alianza y Santa Tecla que se hagan presentes al Estadio Cuscatlán. Además, se tratará de tener un mayor control en el sector de los palcos. La recomendación es que asuman conciencia ciudadana de hacer acciones que no pongan en riesgo a otros. Nosotros hemos adoptado algunas medidas como poner policías en los puntos de altura y en los puntos estratégicos en los que se puede tener la visibilidad para los palcos para que esto no ocurra. Además, nos estamos apoyando con tecnología como los drones para captar si hay algún incidente de este tipo. Las taquillas del Estadio Cuscatlán se abrirán el domingo a las 8 de la mañana y los portones para el ingreso de los aficionados desde las 10 de la mañana. No se permitirá el ingreso de pólvora, papel contrómetro, bubucelas, botellas plásticas y de vidrio, paraguas, sombrillas, sillas metálicas, punteros láser y encendedores. Y invitarles que este próximo domingo sea una fiesta deportiva, que el juego limpio prevalezca y que todos nos sepamos comportar. Yo estoy alegre y quiero enviar un saludo fraterno para la afición de Alianza, que es motivante verle cómo le acompaña. Con nosotros siempre han sido respetuosos, jamás ha habido conflicto. Obviamente nosotros tenemos una visión que está en crecimiento, pero aún es pequeña. En la Copa Italia, la Lazio enfrentaba a la Citadela por clasificarse a los cuartos de final. Ciro Inmobile al minuto 11 terminaría marcando el 1 por 0 a favor de la Lazio. El 2 a 0 llegaba tras este pase filtrado minuto 24 y entre las piernas del portero, Felipe Anderson terminaba marcando el 2 a 0. El tercero del partido Agostino, el autoguel al minuto 36. Al minuto 41 llegaría el tiro libre de Paolo Bartolomei, golazo para poner el que sería el 3 a 1. Y para cerrar la cuenta sobre el minuto 87, Ciro Inmobile marcaría el definitivo 4 por 1. La Lazio está en cuartos de final de Copa Italia. Mañana se jugará la final esperada del Mundial de Clubes. El Real Madrid bicampeón de Europa se medirá al gremio de Brasil, campeón de la Copa Libertadores. Ambos equipos sufrieron en las semifinales para conseguir el boleto por el título. El gremio dejó en el camino al Pachuca y el Real Madrid al Al Jazeera. La final del Mundial de Clubes se jugará mañana a las 11 de la mañana, hora de El Salvador. El gremio quiere dar la sorpresa ante un Real Madrid que busca ser el primer bicampeón de esta Copa. Roberto Avelar, Telenoticias 21.